El Show Veneto es patrocinado por FIAT. Muy buenas noches a todos, estás viendo El Show Veneto. Transmitiendo para todo Panamá desde las fabulosas instalaciones del Hotel y Casino Veneto, el centro de entretenimiento más grande de Centroamérica. ¿Cómo estás José Luis? Muy bien Susana, muy buenas noches a todos. Estamos listos como cada sábado para dar inicio a una nueva noche llena de sorpresas y emociones. Así es, y durante la siguiente media hora los estaremos acompañando con increíbles juegos, torneos y concursos. Y la semana pasada se dio inicio a una nueva etapa del Show Veneto con 24 nuevos concursantes, de los cuales 18 clasificaron para el programa de esta noche, el cual promete ser muy pero muy reñido. ¿Y si usted se perdió el emocionante programa de la semana pasada? Pues veamos un pequeño resumen de qué fue lo que sucedió en el programa anterior. Veamos. Y el número cae en el 0-0. La víctima y desigua, Marlo. ¿Chisana? 17. 17. 17 en negro. ¡Ay! ¡Le salió el bono, Belani! ¡Bono! ¡Bono, bono, bono! ¿Bono por acá? ¡Bono por acá! A 10. Escoge uno más, Karol. Vamos a decir, escogemos uno al de la suerte para ver. Toca uno. 1750, se llevó a 10. ¿Y cartas? Recibe otra del dealer. Y una para Jesús y recibe un 7. Se queman tres cartas más y una para la casa. Y la casa le gana a Jesús con un 10. Con un 10 le gana la casa a Jesús. Y esta noche nuestros concursantes se estarán enfrentando en tres juegos muy competitivos. Guerra, 7 y medio y ruleta. Y de los 18 concursantes, solamente 12 pasarán al próximo programa, la semifinal. Así es, y por esa razón esta noche será muy importante para cada uno de ellos. Así que le deseamos muchísima suerte a nuestros concursantes y que empiece el show. Bueno, y como en cada contienda del show Beneto, esta noche tenemos a otro panel de contrincantes decididos para llegar a la gran final del show. En este mes que estamos de aniversario. Exactamente, José Luis. Pero antes de empezar con la primera ronda de esta noche, conozcamos un poco más a nuestros concursantes. Claro que sí, yo voy a clasificar para la próxima ronda de juegos. Porque tengo mucha suerte y estoy aquí para ganar. Buenas noches, sí me siento capaz de clasificar a la siguiente ronda. Porque me siento una persona capaz de ganar en todas las rondas de los juegos de show Beneto. Todo es posible. Estamos 18 para concursar. Todos tenemos las iguales opciones. Esto sí, creo que voy a clasificar porque estoy con suerte. Y voy a ir hasta la final para llevarme ese auto. Sí creo poder clasificar para la próxima etapa. Esta experiencia me ha parecido muy divertida. Realmente me he divertido mucho. He venido a ganar y voy a ganar. Me parece muy bien esta oportunidad que les ha hecho Beneto a todos los concursantes en venir a participar y jugar y pasarla bien un rato. Bueno, me siento muy bien ya que nunca había participado en un evento como este. Y es algo inolvidable que voy a recordar. Es un torneo que puede tener trascendencia si se sabe manejar. Bien, nos encontramos en el área de no fumadores y ya estamos listos para dar inicio al primer reto de esta noche. Siete y medio. Así les recuerdo las reglas. Tienen en sus manos 100 fichas. Serán cinco manos y como apuesta mínima deberán aportar 20 fichas. ¿Clarito? Así que cuando guste, Carlos, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. A jugar. Vamos a ver. ¿Estás nervioso, Carlos? Un cinco ahí. Medio. Uno. Siete. Siete. Listo. Tres. Nueve. Se pasó, David. David. Dos y medio. Dos y medio. Pido otra más. Seis. Seis se queda. María. Ocho. Ocho se pasó, María. Marco un cuatro pide. Seis. Seis se queda. ¿La casa? Ocho se pasa. Con ocho se pasa la casa. Así que. Ganan todos. Tercera mano. Tercera mano. ¿Listos? Listo. Un tres para Jesús. Un medio. Un cinco. Un siete para María. Y un siete para Marcos. Ocho se pasó, Jesús. Ocho se pasó, Jesús. Se nos pasó. Tiene medio, David. Pide. Seis y medio. Se planta, se planta también. También se planta. Y la casa. Ocho se pasó. La casa. Bravo. Tiene una vez. Cuarta. Un as. Un cinco. Un cuatro. Un dos. Y un as. Y la casa con un siete. Siete y medio. Ocho. Pensé que te había salido un siete y medio. Y te había salvado, Jesús. Ya va a salir, ya va a salir. Ah, claro. Porque tiene que pedir igual. Para tratar de llegar al siete y medio. Siete y medio. Claro. Porque tiene siete la casa. Porque la casa tiene siete. Nueve. Seis. Pide. Se pasó. Pide. Uno y medio. Uno y medio. Siete y medio. Siete y medio, Marco. Ahí ganó Marco. Buena jugada esa. Le ganó a la casa. Uno tenía ganado. Última mano. Muy buena suerte. Señores. Seis. Y la casa. Se queda ahí Jesús. Pide David. Uno. Uno y medio. Sigue pidiendo. Tres y medio. Tres y medio. Una más, dice. Se pasó con ocho y medio. A ver, Frederick. Siete y medio, Frederick. Cinco y medio. Se queda María. También se queda Marco. Cinco y medio. Cinco y medio se lo llevó. Le gana Marco. Luego de realizar el conteo de las fichas, nos vamos con el tablero, Sara. Así es. Quién será el eliminado. Sí. Bueno, y luego de ver el tablero, Sara, tenemos al eliminado de esta ronda de siete y medio. David, que nos fuiste David Un aplauso para David Un aplauso La barra y la barra ¿Cómo se siente David? Muy contento Le doy gracias a todos por esta oportunidad Yo ven esto y exhorto a todas las personas de que vengan y participen Muchas gracias por esto Listo, gracias por participar Cómo no, se sana Bueno y nos quedamos con los que pasan al próximo programa Un aplauso No lo pueden ni creer ellos Marco, María, Frédéric y Jesús Y Jesús ¿Cómo? No lo puedo creer Te arriesgaste mucho Jesús Y quedaste Bueno, no se veían, vámonos con el segundo reto de esta noche Ruleta Me parece muy espectacular que le den esta oportunidad a los clientes De participar por un carro Nada más y nada menos por un carro La semana pasada tuve suerte Y yo creo que esta semana me va a dar suerte otra vez Gracias a mi hija que estoy pensando en ella Tengo fe de que si puedo clasificar Todo Todo depende Del interés que uno le ponga Y la suerte Que nos acompañe Me creo con suerte Que podré pasar para la siguiente ronda Estoy confiado porque voy a clasificar de nuevo Porque me siento Ganador Me siento positivo Esa reina la tengo por dentro Así como no Voy a poner todo de mi parte para clasificar Para la siguiente ronda Me he dado cuenta que esto no existe en otros países Yo soy chileno Y en Chile no existe esto Que regalen un carro Gratis prácticamente Porque uno viene a concursar Y que te lo den gratis Eso es extraordinario Y yo creo que es único No sé si en otros países Serán capaces de arreglar un carro como este Bueno, por estar participando aquí Me he sentido muy bien Es una experiencia más Nunca la había tenido Bueno, me siento muy emocionado De participar en este evento Y exhorto a los demás televidentes Que se aproximen al Casino Benito A jugar y que participen en el programa Este programa está muy bien, hermoso Gracias a ustedes Que están ayudando a las personas En todos los torneos Y le agradezco bastante Y me siento bien Bueno, muy buena He concursado ya en otros torneos Espero ganar y llevarme el carro Espero tener la suerte Que tuve la semana pasada Me fue excelentemente bien en la ruleta Y los invito a todos ustedes A que participen en el show Bien, y ya estamos listos Para iniciar la segunda ronda De esta noche de ruleta Y nos encontramos con justo Laura, Melania María, Eric y Cristian ¿Cómo se sienten? Muy bien ¿Quién quiere un carro? Yo lo quiero Yo también lo quiero Dice Cristian que también quiere el carro Todo quiere el carro Señores, les recuerdo Las reglas Tienen 100 fichas en sus manos Serán 5 pases 5 manos 5 vueltas Y por mano Por pase Deberán apostar 20 fichas como mínimo Si no apuestan 20 fichas Caput 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 Y aquí nos acompaña Pedro Murillo ¿Pedro? Murillo Pedro Murillo será el dealer De esta noche Hagan sus apuestas Ayúdenle a la apuesta ahí Susana La recordamos Vamos a hacer mención Los vamos a aburrir Pero queremos que la gente venga El 14 de noviembre El Hotel Casino Benito Está de aniversario Y queremos que ustedes vengan Y disfruten con nosotros Así es Y ese día Estaremos regalando Ese increíble Fiat Paleo Fire De este año Así que todavía Tiene tiempo de llamar Para ganarse Ese increíble automóvil José Luis Está yendo nomás Ah Número Eric Me perdí 33 33 La edad de Cristo Bravo Están realizando sus apuestas Recordemos Tercera mano Tercera mano De ruleta Con el equipo 2 Ahí llegó el picador Señores Un aplauso para el picador Aplausos 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 Los compañeros Apoyando al picador Dicen por ahí El picador Aplausos 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 Última mano Tensión Tensión Ansiedad Incertidumbre Está pintando el paño de amarillo Cristian Está pintando el paño de amarillo Último Último Todo Todo Nada Aquí no hay marcha atrás ¿Cuál de las dos voy? Dice Se ríe ¿Por qué tú te rías tanto Erick? Cayendo 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 No va más Último El 8 El 8 En el centro El 8 Erick no le pegó a esta Bueno sana Y luego de realizar el conteo de las fichas Veamos el tablero con los resultados del equipo 2 de ruleta Bueno y luego de ver el tablero con los resultados de esta ronda de ruleta Ya conocemos a las dos eliminadas que son Melania con 40 puntos y María con 11 puntos La mente un aplauso, sean compañeros Un aplauso ¿Cómo se siente Melania? Bueno, factor suerte, espero para la próxima torneada estar aquí nuevamente También puede llamar, recuerde que puede llamar También yo he llamado ya ¿Llamó? El carro suyo, toma María María, ¿cómo estás? Muy bien, me siento muy contenta de haber participado, es una experiencia más Bueno, ya sabes que también puede seguir llamando Perfecto Hacia la conferencia Melania Gracias por participar De verdad, muchas gracias Hasta luego Cuídense Hasta luego María Pedro, cuídense esta noche porque María y Melania dicen que lo van a estar esperando afuera Bueno y aplauso para ustedes Que pasan al próximo programa Bueno, dice Cristian, semifinales, cuidado que sí ¿Por qué no? Bueno, así que no se vayan porque seguimos con mucho más de tu show ¡Veneto! ¡Veneto! Cinco carros, cinco finales, solo aquí en el show Veneto se viven momentos de tensión, algarabía, dicha felicidad Y vamos a regalar el sexto 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 Y Roberto Lugo, acompañados por la orquesta de Roberto Delgado. Este 14 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, como artista nacional invitado, tendremos a Mal Chandari. Premios, sorpresas y promociones de cerveza Atlas para todos los asistentes. Martes 14 de noviembre, celebra el primer aniversario de Beneto Hotel Casino con Luis Pericortes y Roberto Lugo. Después de casi 30 años, en su primer concierto para Latinoamérica, te invita Atlas de Primera, cuando mereje No Tome. Este es el Fiat Palio Fire, 1.3, 16 válvulas, 4 cilindros, que nuestros participantes se van a llevar. Un auto con una larga trayectoria y reconocimiento a nivel mundial por su bajo consumo en combustible y seguridad. Para mayor información, puedes llamarnos en los números que aparecen en pantalla o visitarnos en Copama Villalucre o Vía Brasil. Recuerda que tú también te puedes llevar un carro a casa. Solo con llamar al 855-9393 o enviando un mensaje de texto con la palabra Beneto al 9393, tú también podrías llevarte un increíble Fiat Palio Fire de este año a tu casa. Bueno, y ya estamos de vuelta y nos estamos acercando al emocionante desenlace de esta noche. Pero antes de seguir con nuestra gran competencia, veamos las promociones y sorpresas que nos brindan el Hotel y Casino Beneto en este mes de cumpleaños. Buenas noches, soy Katia Muñoz y como todos los meses les vamos a estar hablando de las promociones que tenemos para el mes de noviembre, mes de aniversario de Beneto Hotel y Casino. Continuamos todos los domingos con la promoción del triple cashback de 8 de la mañana a 5 de la tarde y la promoción del doble play, que cada vez que se hace la promoción estamos pagando más de 5 mil dólares a todas las personas que vienen al casino y juegan las máquinas previamente identificadas con el cartel de doble play. También seguimos todos los martes con la Beneto Maquinomanía, que está pagando cada vez que se hace la promoción mil dólares en efectivo en premios a todos los participantes. Adicional a eso, también vamos a seguir en este mes de noviembre, el mes del aniversario, con muchas más sorpresas y promociones para todas las personas que vengan y visiten las instalaciones de Beneto Hotel y Casino. Como ya es costumbre en Beneto Hotel y Casino, vamos a estar siguiendo con nuestros karaokes, los miércoles y los viernes, a partir de las 11 y 30, que cada vez se hace más famoso y toma mucho más auge. También para el mes de noviembre, mes de nuestro aniversario, vamos a estar regalándoles a toda nuestra distinguida clientela un evento de lujo con el señor Luis Perico Ortiz y Roberto Lugo, que tienen más de 30 años de no estar tocando juntos y por primera vez en Panamá, en su primera presentación de gira en Latinoamérica, van a estarse presentando aquí en Beneto Hotel y Casino. Adicional, Mashandadi como figura nacional invitada. Así que esperamos a todas las personas con invitación de 6 de la tarde a 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche vamos a estar abriendo las puertas al público en general. No se preocupen por la presentación internacional, ya que pensamos en los dos tipos de personas que vamos a estar teniendo aquí en el casino, tanto los invitados como el público en general. Van a haber dos sets de presentaciones internacionales, así que todo el mundo va a poder disfrutar de esta presentación de lujo que vamos a tener aquí con el señor Luis Perico Ortiz y el señor Roberto Lugo, acompañado por la orquesta del señor Roberto Delgado. Así que los esperamos este martes 14 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en Beneto Hotel y Casino. Espero poder tener la suerte de clasificar para la próxima semana. Yo sí quiero clasificar para el próximo programa. Yo espero clasificar y espero ayudar en el carro, porque esa es mi meta y que me va a resolver muchos problemas. Lo siento por mi compañero, pero I'm sorry for you, pero yo creo que me lo voy a llevar. Sí, claro, voy a clasificar para la semifinal del concurso y ver si me gano el automóvil y así poder, bueno, completar mi suerte. Estoy agradecido de tener la oportunidad de poder competir por el premio de fin de mes del automóvil, así que espero ser del beneficiado. Me gusta porque se aprenden unas cosas nuevas, interesantes, que no sabía. Contenta, ante todo contenta porque ustedes son muy nice y es una cuestión algo inolvidable, como feliz, pues me siento feliz y es verdad como si fuera una terapia, pero de que me llevo el carro me lo llevo. Me siento muy bien, me siento feliz, ya que aquí vamos a tener la oportunidad de participar y a la vez de, bueno, de entretenernos un poco y ver qué pasa a la final. Estamos en el último reto de esta noche, guerra, señores, y nos encontramos con Rufina, Yair, Taika, Rebeca y Agustín. Así es, señores, les deseo mucha suerte, recordemos las reglas. Tienen 80 fichas en sus manos, serán 8 manos y 10 fichas como mínimo por apuesta por manos. Así es, Carlos va a ser el dealer nuevamente. Ya saben cómo jugar guerra, la ficha más alta gala, si hay una carta igual a la de la casa, van a la guerra. Ustedes deciden si van a la guerra o no. En guerra, avisado, no muere el soldado. Agustín con una Q, Rebeca con un 10, Taika con un 4, Yair con un 6 y Rufina con una J y la casa les gana a todos con un A. Y Agustín con un 9, Rebeca con un 4, Taika con un 9, Yair con un 3 y Rufina con un 4 y la casa con un 5. Gana Taika. La casa le gana a Yair y le gana a Rebeca. Agustín con un 6, Rebeca con un 7, Taika con un 7, Yair con un 4 y Rufina con un 9 y la casa con un 7. Pierde Taika. No, Yair, Yair empata a Taika. ¿Va a la guerra, Taika? ¿Va a la guerra? Dice que va a la guerra. ¿Y usted, Rebeca? ¿También? ¿También a la guerra? También va a la guerra. Ahí está, primero. ¿Se queman tres cartas? ¿Que va primero a la guerra? ¿De la casa? Un 10. Carta para Rebeca, un 10. Ahora carta para Taika. No, ajá, para la casa. Para la casa y gana. Gana la primera guerra. Rebeca, un aplauso. ¡La guerra! ¡Bravo! Y ahora el turno de guerra para Taika. Está emocionada, Rebeca. ¿Le ganaste la casa? Claro que sí, yo le dije que iba a ganar. Se queman tres cartas y carta para Taika, un 9. Se queman tres cartas más y carta para la casa y gana Taika. ¡Bravo! La vio, la leyó la carta. Le ganaste, le salió el 3 y le salió el 3. La leyó la carta. Bien. Una J para Agustín, un A para Rebeca, un 6 para Taika, un 5 para Yair y para Rufina, un 6. Y la casa con un 8. Bueno, señores, vamos a dar un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, valiente, los concursantes de esta última ronda, valiente. Vamos a realizar los pagos, Isana. Pasamos al tablero. Pasemos al tablero para ver los resultados del último y decisivo reto de esta noche. ¡Guerra! ¡Cardito! ¡Vamos! ¡Qué día, Carlito! Lo gozó ahora. Lo gozé. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Y nos encontramos con el último eliminado de esta noche, Yair, con cero fichas. ¿Cómo te sientes? Bueno, a pesar de que no estaré en la final, quiero que sepa que me divertí, me divertí de verdad. Me emocioné pensando de que podía tener la posibilidad de ganarme en automóvil. ¿Estás tristón? Un poco triste, sí. De todas maneras, me siento contento por mis compañeros. He conocido personas aquí que, bueno, de alguna forma nos hemos hecho amigos, a pesar de que somos competidores. Me caen muy bien. También espero que el ganador del automóvil de este mes lo disfrute. No, de verdad. Quiero que lo disfrute como yo lo hubiera disfrutado. Así que, bueno, les exhorto a todos que sigan viendo este programa y que, bueno, que traten de venir acá y que hagan sus apuestas para ver si... Invita a la gente a que venga el 14 de noviembre para acá. Ah, el 14 de noviembre va a ver. ¿Qué cumpleaños el Casino Veneta? Ah, el Casino cumple el primer aniversario. Va a estar Luis Pricortí con Roberto Lugo. Así que espero que vengan. Les exhorto para que sigan viniendo al Casino. Y no todos los Casinos regalan un auto mensualmente. Así que... Susana, ¿y con qué seguimos? Bueno, seguimos con mucho más de tu show, Veneto. Y como todo lo bueno tiene su fin, hemos llegado al final de nuestro programa, José Luis. Sí, lastimosamente es así, pero no queremos despedirnos sin antes anunciarles que el Hotel Casino Veneto está de aniversario este 14 de noviembre. Y los esperamos. Vengan, acérquense este 14 a disfrutar de una celebración en grande. Increíble. Así que los esperamos el próximo sábado a las 11 de la noche con nuestros 12 concursantes. Aquí en tu show, Veneto. Que pasen buenas noches. Chao. El show Veneto es patrocinado por Fiat. El show Veneto es patrocinado por Fiat. Veneto, hotel y casino está de aniversario y lo celebra con el gran reencuentro de la salsa entre Luis Perico Teis y Roberto Lugo. Acompañados por la orquesta de Roberto Delgado. Este 14 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, como artista nacional invitado tendremos a Macha Andari. Premios, sorpresas y promociones de Cerveza Atlas para todos los asistentes. Martes, martes 14 de noviembre, celebra el primer aniversario de Veneto, hotel y casino, con Luis Perico Ortiz y Roberto Lugo, después de casi 30 años. Bueno, un saludo para el show Veneto de parte de este servidor, Roberto Lugo. Gracias. Me siento muy contento celebrando en grande aquí, en Veneto, donde se merecen un cumpleaños y muchos más. Un saludo a todo el público de show Veneto, esto es nuestro primer aniversario, le estamos pasando de película. Gracias por estar con nosotros en este primer año. Mi abrazo cordial, gracias por todo el cariño que nos han dado. Estamos celebrando el mejor cumpleaños que yo he celebrado en este año. Muchas felicidades, Veneto. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas felicidades, veneto. Muy buenas noches, soy Susana Mercado y les quiero dar la bienvenida a esta gran noche de semifinales aquí en tu show Veneto. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Susana, y aquí estoy listo para dar inicio a esta gran noche, donde nuestros 12 concursantes se estarán enfrentando para clasificar a la próxima final del show Veneto. Así que les prometo que el de hoy será un programa muy reñido. Así es, y esta noche será de vital importancia, ya que nuestros seis semifinalistas se estarán enfrentando para llegar a clasificar para la próxima final del show Veneto. Y ellos se enfrentarán en tres distintos juegos esta noche, maquinitas, guerra y blackjack. Pero antes, conozcamos a nuestros 12 semifinalistas que se enfrentarán esta noche. Bien, al principio el camino hasta la final me pareció un poco estresante. El camino hasta la semifinal de hoy me ha parecido muy ameno. Hay muy buenos competidores. Bueno, me ha parecido ameno el recorrido hasta la semifinal. Nunca había jugado el juego de ruleta, primera vez que había participado. Yo soy el número uno de esto, me siento orgulloso de la oportunidad que me ha dado el show Veneto. Buenas noches, bueno, para mí ha sido exitoso, para mí ha sido ameno el camino a llegar aquí a la semifinal del show Veneto. Y espero llegar hasta la final para ganarme el automóvil que esta noche estamos concursando. Me gusta jugar maquinita, que es lo que normalmente juega todo el mundo. Pero gracias a Veneto y el show de Veneto he aprendido a jugar otro tipo de juegos de mesa y me parece muy divertido. Vengan a probarlo.